Muy buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y, por supuesto, a Santiago, enhorabuena, y a todos los miembros de la Junta Directiva. Veo aquí a muchos y muy buenos amigos desde todas las provincias de Castilla y León. Os deseo los mayores aciertos. Quiero también saludar a la delegada de Gobierno, por supuesto, al presidente del CES y la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Estamos en su casa y quiero también a quienes han venido desde otros rincones saludarles con muchísimo cariño y afecto, al presidente de la COE, Antonio, también, por supuesto, al presidente Cepime, a Gerardo, a Lorenzo, presidente de ATA, a Fátima, buena amiga, presidenta de la Fundación. También en representación del Gobierno regional no ha podido estar el consejero de Economía y Hacienda, porque, aparte de ser consejero de Economía y Hacienda, es portavoz. Hemos tenido consejo de Gobierno y está desarrollando sus funciones de portavoz del consejo de Gobierno, pero está el delegado territorial y también el viceconsejero de Economía y Empleo. Quiero agradecer muy especialmente también la presencia hoy aquí del secretario de UGT, a Faustino, a Vicente, secretario de Comisiones Obreras. Yo creo que es evidente que el diálogo social tiene un papel esencial, reconocido por parte de todos y reconocido por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Es irrelevante que yo insista en ello, pero sí es importante decir que es una de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma en la que se viene trabajando de manera consistente y sostenida a lo largo de las últimas décadas. Pero hoy estamos en un acto empresarial y me vais a permitir que haga una referencia a las asociaciones patronales, porque desempeñáis, como se ha dicho aquí, por un mandato constitucional, un papel esencial en el ámbito económico y social de nuestro país, de España. Representáis, defendéis, gestionáis los intereses de los empresarios de vuestra tierra, de nuestra tierra, de Castilla y León y de cada una de las provincias que integra nuestra comunidad autónoma. Y desde luego lo que hacéis es promover la unidad y la integración empresarial desde la responsabilidad, por un lado, pero también desde el compromiso social e institucional con Castilla y León. Yo creo que Santiago Aparicio ha explicado perfectamente cuál es la labor, el papel que ha desarrollado a lo largo de estos últimos años CECALE, COE hoy, COE Castilla y León, participando activamente en el impulso, en la modernización de nuestra economía y, sobre todo, generando riqueza, por un lado, y puestos de trabajo, por otro. Yo creo que el papel de los empresarios sería imposible entenderlo sin el papel de los trabajadores, el papel de las asociaciones empresariales sería imposible entenderlo sin el papel de los sindicatos. Por ello, en mi nombre y en el nombre de todas las personas de Castilla y León, os damos las gracias. Tengo que decir que ser empresario no es una tarea fácil y menos en estos tiempos que corren. También requiere de vocación, requiere también de altas dosis de esfuerzo, de riesgo, de trabajo, de determinación. Es necesario también hacer renuncias en lo personal y en lo familiar. Por tanto, es de justicia reconocer y aplaudir la labor que desarrolláis y que realizáis. Además, nos encontramos en un momento clave. Es verdad que llevamos 15 años diciendo que este es un momento histórico, este es un momento clave. Y es así. Tras la pandemia, con consecuencias muy duras en lo sanitario, con pérdidas personales muy importantes y también con pérdidas en lo económico y en lo social, Castilla y León ha vuelto a encontrar la senda de la recuperación. Hemos cerrado el año 2021 con un crecimiento del 5,5, recuperando el 64% de lo perdido tras la pandemia. Los datos conocidos en los últimos días señalan que 41.000 personas han abandonado las listas del paro en el último año, con un descenso del 24%, cerca de tres puntos mejor que la media nacional. También decir que estos datos nos sitúan en cifras prácticamente prepandemia. Las exportaciones en Castilla y León aumentaron en el 2021 en torno a un 18%, superando los 14.800 millones de euros. Son datos que nos llenan a todos de esperanza, pero que, siendo ciertos, no pueden ni deben, desde luego, ocultar un escenario especialmente complicado que no se nos oculta a nadie lo que estamos viviendo. Tenemos importantes retos e incertidumbres que nos obligan a mantenernos especialmente vigilantes. La energía está alcanzando niveles desconocidos. Empresarios, empresas, autónomos se enfrentan a problemas también de desabastecimiento de componentes industriales, materias primas y suministros de todo tipo, cuya distribución, además, se ha visto en los últimos días afectada por el paro en el transporte y estamos recuperando esa normalidad deseada. Y, además, una inflacción, no me voy a perder el tiempo en ponerle adjetivos calificativos a la inflacción que tenemos, pero lo que sí es verdad es que bate récords históricos, porque nos tendríamos que remontar a mediados de los 80. Se está situando ya en niveles cercanos a los dos dígitos. A lo largo de los próximos meses, según dicen los expertos, sí estaremos en los dos dígitos y estamos, por tanto, en una inflacción que será la más alta de los últimos 30 años, que, por un lado, empobrece a todo el país y, por otro lado, lastra el consumo de familias y de empresas. Entendemos que esta situación se debe afrontar desde una óptica de bajada de impuestos, porque entendemos que así es la mejor manera para ayudar a las familias y a las empresas. A todo esto ha agravado un hecho, ya ha citado aquí, la execrable invasión rusa de Ucrania. Y, en definitiva, estamos hablando, por tanto, de una tormenta perfecta que requiere el esfuerzo, la colaboración de administraciones, por un lado, de trabajadores, por otro, y también de las empresas. Con políticas públicas, con medidas eficaces, orientadas, por un lado, a consolidar y a reactivar la economía y a equilibrar cuanto antes la inflacción. El 10 de noviembre del año pasado, en la entrega de los premios COE Castilla y León, en la ciudad de León, en la provincia de León, tuve la oportunidad de hacer unas reflexiones delante de algunos de los que aquí están. Hablaba de los nubarrones que podrían lastrar la recuperación, nubarrones que se veían de lejos, entre ellos, dos cuestiones de las que ya hemos hecho hincapié quienes hemos tenido la oportunidad de intervenir aquí. Por un lado, la subida de precios energéticos y también la subida del IPC. Bueno, es verdad que el Gobierno de España ha presentado hace unos días el plan a finales de marzo, el plan para luchar contra la situación que estamos viviendo. Yo no hago más valoración, pero sí confío en que pueda añadir a esa lista de medidas que hace el Gobierno de España una bajada de impuestos siguiendo la línea acordada en la Conferencia de Presidentes Autonómicos en la Isla de La Palma. Por nuestra parte, desde la Junta de Castilla y León, ya estamos trabajando dentro de nuestras competencias en un plan anticrisis para luchar contra estos nuevos retos, para afrontar de la mejor manera posible estos retos, articulando un conjunto de medidas que ayuden a la consolidación y a la recuperación económica y al mantenimiento y la creación de empleo. Plan que formará una parte de un paquete inicial de medidas que vamos a aprobar de manera inmediata tras la formación del Gobierno de la Junta, si se produce la investidura. El candidato, como saben ustedes, soy yo. Si se produce esa investidura a partir del próximo lunes, o más que a partir el próximo lunes, que es cuando se produce el debate y la votación. Quiero trasladar a todos que el Gobierno está trabajando en las responsabilidades que tenemos en estos momentos, pero que también estamos trabajando para tomar decisiones de manera inmediata una vez que se produzcan los trámites preceptivos, debate, investidura, y si se produjera esa investidura favorable, que parece ser que puede ser así, tomar posesión e investir al nuevo Gobierno y tomar decisiones de manera inmediata. Yo creo que un Gobierno fuerte, cohesionado, sin complejos, y que también sea ágil a la hora de actuar en lo económico y lo social, es lo que ustedes, lo que la sociedad de Castilla y León nos está demandando, y eso es en lo que estamos trabajando. Yo creo que Castilla y León es hoy una comunidad autónoma más madura, es una comunidad más moderna, más avanzada que hace unas décadas, y que además también lo hacemos mirando al futuro con optimismo y con esperanza. Y algo que creo que es en gran medida éxito del sector empresarial, éxito de la COE de Castilla y León, y por eso, en estos momentos de dificultad, es importante hacer ese reconocimiento a la COE, a todos los empresarios, a toda la labor que estáis desarrollando, y quiero trasladaros un mensaje de colaboración, como decía, también de optimismo y de esperanza, pero sobre todo de que desde el Gobierno de Castilla y León estamos a vuestra disposición para trabajar en beneficio de las personas de nuestra tierra. Sabéis que, como presidente, siempre voy a estar a vuestro lado, siempre voy a estar al lado de quienes están comprometidos lealmente con nuestra comunidad autónoma, y eso quiero que os quede a todos claro. Por mi parte, nada más, voy a estar, como digo, muy pendiente de vuestras demandas y de vuestras reclamaciones, y agradeceros toda la labor que estáis desarrollando. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos